El gobernador Rafael Moreno Valle realizó una gira de tres días por el Vaticano, Roma e Italia con dos fines específicos. El primero mostrar la riqueza artesanal, la tradición histórica y gastronómica poblana y al mismo tiempo tener acercamiento con organismos internacionales para gestionar inversiones que detonen el desarrollo de Puebla. La riqueza poblana se exhibe en el Vaticano con el nacimiento de tamaño real realizado por artesanos de San Andrés Cholula, el cual permanecerá en la Plaza de San Pedro de la Santa Sede hasta el 2 de febrero. El gobernador del estado Rafael Moreno Valle y su esposa Marta Erika Alonso entregaron estas piezas únicas al pontífice Benedicto XVI el 12 de diciembre, quien agradeció la generosidad de los poblanos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a la delegación del Estado de Puebla México con su gobernador, licenciado Rafael Moreno Rosas. Agradezco su presencia y las muestras de la rica artesanía mexicana que han traído. Espero con la ayuda de Dios poder ser yo, esta vez, quien visite su país. El Papa recorrió el nacimiento que se exhibe en el Aula Magna Pablo VI, realizado por artesanos poblanos y que refleja la tradición del Estado. En la audiencia, el sumo pontífice reiteró su deseo de visitar México y expresó su agradecimiento a la delegación poblana. En esta muestra destaca la tradicional talavera poblana, un árbol de Navidad con más de 500 adornos entre esferas de talavera, rebozos de huéyapan, esferas de la antigua fábrica de vidrio de la luz, ángeles de talavera inspirados en las caras, con rasgos de niños autóctonos, de Santa María Tonantzintla y estrellas de Onix. Asimismo, aprovechó su gira de trabajo para exponer las cualidades y las ventajas con las que cuenta el Estado de Puebla para invertir. Sin duda es un gran honor porque estamos hablando de una calle que une a Roma con el Vaticano y donde se está exhibiendo lo mucho que tiene Puebla que ofrecer en materia de historia, de cultura, como un destino turístico, representa un área de oportunidad. Moreno Valle atestigó el histórico inicio de la relación comercial entre Puebla y el Estado Vaticano al participar en la inauguración de la Expo Navidad Mexicana, donde artesanos poblanos ofrecerán sus productos a los más de 2 millones de personas que visitan esta temporada los museos y otros lugares de la Santa Sede. De igual forma, el titular del Ejecutivo tuvo un encuentro en la Embajada de México en Roma con directivos de las empresas e instituciones italianas como Enel, Montele, Astali, Coindustria, Almaviva, Spartan y Pirelli, informó para Puebla Noticias Gabriela García Guzmán.